Una vieja herencia cultural, la carrera del pavo de Segovia... ...y un mito viviente de la ciudad del acueducto... ...el ex ciclista Pedro Delgado... ...dos veces ganador de la Vuelta a España... ...y una del Tour de Francia... ...abarrotaron hoy las calles de la Recia Villa Castellana... ...para asistir en directo... ...a una prueba que mezcla tradición, deporte y buen humor... ...y que este año ha cumplido 77 navidades... ...en una mañana nublada, pero con 10 grados... ...71 valientes, incluido Perico Delgado... ...se han lanzado desde la zona más alta... ...de la milenaria conducción de agua construida por los romanos... ...para tomar impulso, atravesar la plaza del Azoguejo... ...y ascender la calle real para tratar de cubrir un recorrido... ...de unos 750 metros, en una bicicleta sin cadena... ...yo creo que he subido un poquito más arriba un año... ...pero seguro que es mi segunda mejor marca... ...el desnivel y la ausencia de pedales... ...sólo permite avanzar moviendo el manillar de un lado a otro... ...con la fuerza de los brazos... ...por el estrecho pasillo que forman los espectadores... ...a lo largo de la empedrada cuesta... ...cuatro corredores consiguieron completar el recorrido... ...y recibieron los correspondientes premios... ...un pavo para el primero... ...un pato para el segundo... ...y un gallo para el tercero... ...más es un momento encerrada...